hola muy buenas pues ahora les traigo una nueva página al parecer igual que chai minet la página se llama everminet por lo que veo pues la página es bien parecida a la a chai minet y aquí muestro los retiros que recientemente se han realizado y también los nuevos usuarios que al parecer están con 4000 usuarios recientemente vamos a pinchar a algunos de los pagos para ver las transacciones y están correctas están confirmadas vale pues nada vamos a entrar a la página para para ver un momento cómo va vale pues como vemos tenemos aquí el total de minado que me ha registrado aquí nos dice como chai minet por cuánto ganas por hora por día por semana por mes y puedes hacer puede realizar la subida de la potencia también aquí vemos que podemos hacer de la subida de la potencia igual que chai minet que el rollo es de 14 días como como lo pone allí luego el pago pues aquí ponemos nuestra dirección de iguales y me parece que el pago son a partir por ahora de dos euros y medio o algo así según ha comprobado pues seguimos analizando esta web para ver si si nos da alta la rentabilidad os dejo mi link de referencia para poder seguir más rápido el análisis de esta de esta página web ok hasta luego chao